En esta edición de Mundo Cristiano Tras la reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia, los cristianos expertos exhortan a la iglesia a involucrarse más en la política. Mundo Cristiano habló en exclusiva con el escritor Max Lucado sobre la depresión y cómo se está convirtiendo en una epidemia. Conversamos con la doctora Noemí Pagán sobre cómo las iglesias deben tratar a los niños con necesidades especiales. Muchas bendiciones, bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. De esta manera damos inicio a las noticias más importantes para la iglesia. Conversamos con Chi Hi-hun, el pastor y excandidato a la presidencia de Bolivia, que alcanzó el tercer lugar tras las recientes elecciones en ese país y nos contó la posición en la que se encuentra la iglesia cristiana en medio de los disturbios generados tras la reelección de Evo Morales. Bolivia acaba de vivir elecciones presidenciales, pero no tiene un presidente nuevo. Ya ganamos en la primera vuelta. Tras el conteo de votos, el Tribunal Electoral oficializó a Evo Morales como el presidente electo del país. Esto generó el descontento de una amplia parte de la población bolivariana, generando fuertes enfrentamientos entre los protestantes y la policía antidisturbios. Protestas que ya llevan más de dos semanas. Lo más sencillo que lo puedo decir es falta de transparencia, es solo falta de transparencia. Y nosotros solo queremos que, si es que no se va a dar una segunda vuelta, que se anule la elección y que podamos retomar nuestros derechos y que podamos elegir a alguien un nuevo rumbo para nuestro país. Y es que tras quedar por tercera vez como presidente, los grupos opositores creen que Evo Morales podría consolidar una dictadura más en el sur de América. Si no lo pone el freno a este gobierno de Evo Morales, que termine hasta fin de enero, que es su cumplimiento de su tercer mandato, si no lo pone, entonces Evo quedará perfectamente así como Fidel Castro, así como Maduro que pretende quedar. O sea, sí, va a ir radicalizando el comunismo en Sudamérica. Por esta misma razón, el principal líder opositor, Carlos Mesa, desafía los resultados de las elecciones afirmando que hubo fraude en el conteo de votos y que hará todo lo necesario para ir a segunda ronda electoral y alcanzar la presidencia. Me acusa de generar violencia, mintiendo descaradamente. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia. El pastor Chi Heung, quien quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales gracias al apoyo de la iglesia y grupos conservadores, le recuerda a los cristianos que no debemos ignorar los temas de política y aún más si se es pastor. Mientras tanto, la iglesia tiene una de las tareas más importantes en este conflicto. O sea, que aquí tiene que haber ese ejército del Señor que haga la vanguardia de la ciudad por la paz y el amor y la misericordia de Dios y no a la violencia. Eso tiene que ser como un estandarte, no a la violencia y más bien el amor y la paz. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La organización Mercy's Hands sabe que cuando se trata de drogas es mucho mejor la prevención que atender las consecuencias. Es por esto que el Ministerio Ecuatoriano lleva cinco años de cuidar y educar a los niños que viven en zonas vulnerables. Mercy's Hands tiene más de siete años trabajando con los más jóvenes del sector, manteniendo los alejados de las drogas, impartiendo no solo la palabra de Dios, sino también clases sobre distintas temáticas que puedan ayudarlos a reforzar su nivel de educación. Es una labor completa que no ha sido nada fácil, pero que desde el inicio fue el sueño de una joven ecuatoriana que sin nada, pero con mucha fe, se lanzó a trabajar por los demás. A Mijael Villafuerte. Muchas veces me dijeron, ¿qué haces aquí? Te vamos a robar. Y Dios me dijo, no estás sola. Entonces dije, ok, lo voy a hacer, Señor. Acompáñame, ayúdame. Y desde ahí, créeme que he visto la misericordia de Dios. Luego de esto pudimos bendecir muchas casas, muchas familias. Los niños que llegan a esta pequeña instalación son de distintas edades. No solo ellos, sino también sus padres, escuchan palabra de Dios y además aprenden de distintos temas que los ayudarán en el día a día. Los voluntarios dentro de la fundación son jóvenes profesionales que dedican sus momentos libres a ayudar al prójimo. Hay días en los que tienen visitas médicas, cuidan la salud no solo de los niños de la fundación, sino también de la gente del sector. Los cultos y charlas sobre el uso de drogas y temáticas como estas están a la orden del día. Yo me encargo de realizar un nexo entre las universidades y la fundación. Los chicos en todas las universidades tienen que realizar pasantías de labor social. Tratamos de lanzar a diferentes chicos de las universidades para que les hagan refuerzos para hablar a los chicos en muchísimas materias, desde lenguaje, matemáticas e inglés, por ejemplo. Pero el trabajo no es solo local. Ellos arman grupos y visitan sectores vulnerables en otras ciudades e incluso provincias. El trabajo ha sido desconectar a los niños de un medio completamente tóxico y maligno para su crecimiento. Es darle a ellos herramientas, darle a ellos capacidad de soñar, darle a ellos una capacidad de saber que hay algo más allá que lo que ellos tienen todos los días en su medio. Actualmente siguen creciendo. Tienen una campaña con la Fundación Protect Me, por medio de la cual desean hablarles a los menores sobre lo importante que es cuidar su cuerpo y es una forma de prevenir posibles abusos. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido trabajar ya casi cinco años con la Fundación MercyHank. Somos los pastores de la Fundación por ahora. Nos encargamos en lo que es el área espiritual con los chicos. Les pueden enseñarles la palabra del Señor, de enseñarles que más allá de lo secura que podemos llevar en ellos, que necesitan como hombre y como mujer, necesitan también de Jesucristo, del amor de Dios, del desarrollo espiritual de sus vidas y también de su familia. Con el proyecto Protégeme estamos también trabajando mucho aquí con la prevención de nuestros niños. Y cada día vemos que se añaden más, cada día vemos que cada día ellos van creciendo en el conocimiento con Dios y también con la relación de las personas. Gracias al trabajo de la Fundación y de la comunidad, el sector ha evolucionado. Ahora incluso cuentan con una cancha para actividades para los niños. Pero el trabajo que queda por delante es mucho. Sin embargo, este equipo está comprometido a hacer más digna y fácil la vida de los niños que viven cerca y sobre todo están firmes en su labor de compartir más de Dios con ellos. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabeth Karchi, Mundo Cristiano. La depresión se ha convertido en un tema serio a nivel mundial. El reconocido escritor Max Lucado nos cuenta su fórmula para combatir este problema. Al volver de la pausa, les contamos los detalles. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. La depresión afecta cada vez más personas en el mundo. Tanto así que en unos 10 años se convertiría en la principal causa de discapacidad. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? El escritor y predicador Max Lucado se sentó a conversar con nuestra compañera Stephanie Sánchez sobre el secreto de la felicidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión sería la principal causa de discapacidad en todo el mundo para el año 2030. Se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Varias investigaciones muestran que solo una de cada tres personas está lo suficientemente feliz con su vida. Entonces, ¿qué ocurre con las otras dos? ¿Por qué hay tantas personas infelices? Yo creo que es porque nos hemos estado diciendo durante mucho tiempo y hemos escuchado de varias personas que si compras más, vistes mejor, eres dueño de esto, cásate con él, haz esto, ve a ese viaje, somos felices. Hasta cierto punto, estos eventos y compras nos hacen sentirnos bien, pero no nos satisfacen lo suficiente. La Biblia tiene un mejor enfoque y es que podríamos ser más felices cuando hacemos felices a otros. Durante la presentación de su libro, El secreto de la felicidad, Max Locado, uno de los autores evangélicos más renombrados y predicador, dio a Mundo Cristiano herramientas prácticas para ser feliz. Hay 59 en la Biblia. Yo reduje la lista a 10 y nos enfocamos en esos versos diferentes, como salúdense uno al otro, anímense uno al otro, edifíquense uno al otro. Algunos de ellos son fáciles de hacer, como saludarse uno al otro, pero hay algunos difíciles de hacer, como perdonarse el uno al otro o aceptarse uno al otro. Pero todos son importantes y lo que yo siento es que Jesús dijo la verdad. Realmente es mejor dar que recibir. Cuando nosotros tomamos estos pasos y hacemos que las otras personas estén felices, nos encontramos a nosotros mismos. Eso puede ser la felicidad. A mí me gusta decirles a las personas, usted realmente puede ser feliz. No importa lo que usted es hoy, no importa cuán desanimado esté hoy, no importan los retos que estés atravesando hoy, usted puede ser más feliz. Para Locado, los latinos pueden aportar a otras culturas el secreto de la felicidad. Yo amo Latinoamérica. Creo que solo no he estado en uno o dos países de Latinoamérica, pero he estado en casa de todos y he tenido un maravilloso tiempo. Yo viví cinco años en Río de Janeiro, viajé a Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, México, a la ciudad de Guatemala y a tu hermoso país, Costa Rica. he tenido grandes experiencias. Yo creo que la cultura latina puede ayudarnos a todos nosotros porque la cultura latina entiende la importancia de las relaciones. Yo aprendí mucho acerca del respeto y sobre las amistades profundas cuando yo vivía en Sudamérica y nosotros necesitamos eso hoy en día. Y en el libro, yo hablo sobre la felicidad cuando ayuda a otras personas y las culturas de Latinoamérica creen en eso y nos puede ayudar a todos descubrir eso. Otro dato que arroja la Organización Mundial de la Salud es que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas como el desempleo, el luto, traumatismos psicológicos tienen más probabilidades de sufrir depresión. Sin embargo, para Lucado es posible alcanzar la felicidad luego de un episodio de tristeza o trauma. Él lo experimentó en carne propia tras haber sufrido un abuso sexual cuando era niño. Yo he hablado durante mucho tiempo sobre el abuso infantil, no porque solo piense que es importante. En mi situación, yo sentí como Jesús me sanó al poco tiempo después. y no era un simple pensamiento importante. Yo me di cuenta por muchas personas, por muchas víctimas de abuso sexual. Es toda la vida de recuperación. En mi situación, fue un evento singular, un evento único, el último en varios días cuando era un individuo. Pero al poco tiempo después, sentí la presencia de Cristo cuando era un niño. Fue muy interesante. Yo regresé de un largo fin de semana en el campamento con varios chicos y el adulto. Este adulto que fue el perpetrador, él le infligió el abuso de todos nosotros. Mi iglesia estaba celebrando comunión ese domingo cuando regresamos. Yo extrañaba el servicio de comunión, así que esa noche, como un niño de 12 años, creé mi propio servicio de comunión en la cocina después de que mis padres se fueron a la cama. Y yo sentí la presencia de Cristo de una manera mística. Incluso, en ese momento, yo sentí a Cristo diciéndole que todo iba a estar bien. Fue algo hermoso. También fue una cosa terrible pasar por esa prueba, pero fue algo hermoso experimentar personalmente la presencia de Cristo. En la actualidad, Lucado se ha vuelto un activista defensor de las víctimas de abuso sexual. Yo oro por eso. Oro por esas personas, por esas mujeres y hombres que tienen que dejar salir eso de su memoria. No puedo imaginar cuán difícil debe ser por aquellos que fueron abusados no solo por una semana, sino por años de su niñez, o incluso en un matrimonio por un esposo abusador. Así que yo oro con gente a menudo y yo digo, Señor, por favor, regresen. Por favor, traes sanidad porque es algo profundo, una herida profunda en la gente. Años después de ese traumático momento, Lucado pensaba en convertirse en abogado. Sin embargo, un curso obligatorio de Biblia en la universidad y un viaje misionero lo hicieron cambiar de idea decidiendo convertirse en misionero cristiano. Él asegura haber comprendido el secreto de la felicidad. La felicidad no se encuentra en la próxima compra, en la promoción laboral, en la nueva casa o en la pausa de noticias. La felicidad se encuentra en tratar de regalar felicidad y yo creo que nosotros al aprender este secreto podemos ser felices. Informó desde Miami, Florida, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano. Al volver. Está la iglesia tratando correctamente a los niños con necesidades especiales la doctora Noemí Pagán nos explica. Además, conversamos con la educadora Lina Ortega sobre cómo evitar los problemas psicológicos que implican un embarazo. Siga con nosotros, esto es Mundo Cristiano. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete porque aquí también te contamos el resto de la historia. La doctora Noemí Pagán considera que a la iglesia aún le falta mucho que aprender cuando se trata de atender a los niños con necesidades especiales. Conversamos con ella a profundidad sobre este tema. Continuamos con más aquí desde Expulín y un tema vital es el tema de cómo las iglesias están tratando el tema alrededor de los niños con necesidades especiales. A veces escuchamos que muchos sistemas educativos, que muchas personas están tratando de hacer algo pero ahora le corresponde a las iglesias porque cada vez hay más diagnósticos y aunque no entendemos de dónde vendrán podemos entender cómo atenderlos y por eso estamos invitando a una institución en este tema la doctora de mi Pagán. Doctora, es un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No te imaginas lo honrada, lo honrada que me siento con estar con ustedes en este día. ¿Cómo entendemos las necesidades especiales? ¿Cómo podría usted explicar qué son, qué pasa alrededor de ese tema? Ciertamente es un tema preocupante el día de hoy siempre lo ha sido que con usted pero el día de hoy más todavía porque sigue aumentando el porciento de los niños con necesidades especiales especialmente valga la redundancia aquellos casos de autismo el autismo sigue aumentando en nuestra población y también otros casos síndrome de Down niños con hiperactividad niños con problemas cerebrales niños sordos mudos o con problemas de audición niños con problemas de visión distintas condiciones que representan a los niños con necesidades diferentes que me gusta llamarlo que no es otra cosa contestando tu pregunta que niños que vienen a nuestras iglesias que es el tema que presentaste al principio con necesidades particulares que debemos responder a ellos con responsabilidad y le pregunto ¿lo estamos haciendo bien como iglesia? ciertamente no ciertamente no cuando nosotros preparamos programas especialmente en el campo de la educación educación cristiana que es para lo que nos preparamos en las congregaciones pues pensamos necesitamos desarrollar un programa educativo que responda a nuestra niñez de acuerdo a las edades que es lo que generalmente nosotros hacemos cuando preparamos programas de educación cristiana pensamos pues vamos a preparar un programa que responda a los niños de cuna que responda a los niños de 1 a 5 años que responda a los niños de 5 a 8 y así lo hacemos por edades pero nunca nos preocupamos por preparar programas que respondan a la niñez que tienen necesidades particulares y van a llegar a nuestras congregaciones y nosotros tenemos que presentarles el evangelio a ellos de forma distinta ¿cómo pueden hacer las iglesias para trabajar alrededor de ese tema? en primer lugar las iglesias tienen que relacionarse con la población infantil que tienen en sus congregaciones y a las cuales sirven es importante que tanto el pastor como el líder de educación cristiana se informen y el maestro de escuela bíblica por supuesto o el maestro que sirven a esa población se informen de los niños y las niñas a los cuales ellos están sirviendo y se relacionen cuando llegan estos niños con necesidades particulares se informen cuáles son las necesidades que tienen cada uno ¿de qué manera se informan? en primer lugar tienen que conocer toda la condición que tienen estas criaturas con la familia prepararse conocer la condición de cada uno de ellos un síndrome de Down por ejemplo un niño autista un niño en sillón de rueda un niño con diabetes porque a veces tenemos casos de niños que son diabéticos se ven muy bien funcionan muy bien en el salón de clases pero de pronto aquel niño está escuchando una lección bíblica y le da un mareo fuerte se cae dentro del salón de clases y la maestra no sabe qué hacer y sencillamente es que le ha dado un bajón de azúcar y es que es un caso de diabetes severo o sea que nosotros podemos tener en el salón de clases distintas condiciones donde la maestra tiene que conocer lo que está pasando con esa criatura e informarse bien estudiar la condición relacionarse con el pastor y los líderes para entonces responder con responsabilidad a esas criaturas pero en casos crónicos que están creciendo en nuestras congregaciones como es el autismo o el síndrome de Down que son un poquito la iglesia tiene que prepararse preparar salones preparar materiales y sobre todo preparar a la congregación de esas criaturas que llegan a las congregaciones haciendo ruidos o movimientos a los cuales ellos no están acostumbrados para que la iglesia responda con amor misericordia y compasión perfectamente diferentes puede ayudar por lo menos ser un inicio este libro para las iglesias perfectamente diferente ha llegado para impactar para sensibilizar para responder a esas preocupaciones y a esas preguntas que tienen muchos de nuestros maestros muchos de nuestros pastores muchos de nuestros líderes muchos de nuestros padres muchos de los abuelos muchos tíos este es un libro para la iglesia y para todos recuerden que lo pueden conseguir ustedes de que manera se puede conseguir esta hora está en todas las librerías en todos los países en este en este lugar donde nos estamos reuniendo en Expolit hay libreros hay distribuidores de toda América Latina y todos se están llevando a través de de la editorial Patmos que es la que está distribuyendo este libro todos todos están llevándoselo y es importante que si usted está en la iglesia si usted está en el grupo si usted cree la necesidad de conseguir este libro puede comunicarse precisamente con la editorial Patmos y por eso escogimos también este libro acá porque sabemos que no solamente es un número que le ayudará a crecer espiritualmente este libro tiene la posibilidad de hacer crecer a otras personas que en este momento por condiciones no al propio podríamos decirla dentro de las iglesias no le están permitiendo hacer esa conexión espiritual que también se necesita gracias doctora Noemí por acompañarnos la doctora Noemí Pagán es especialista también en el tema de educación cristiana y ahora está trabajando el tema desde hace muchos años también sobre la discapacidad doctora gracias por acompañarnos muchas gracias por permitirme presentar este proyecto de Dios que he estado tejiendo hace más de 40 años que espero impacte la iglesia la congregación el liderato y la sociedad que nos ha tocado vivir con tantos desafíos que el señor te bendiga gracias la doctora Noemí Pagán continuamos con más llegamos al final de nuestro programa recuerde seguirnos en las redes sociales ahí encontrará todas las noticias de última hora que rodean al mundo cristiano les esperamos la próxima semana en nuestra edición estelar bendiciones y 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 Gracias por ver el video.